Grupos de recicladores salieron a las calles de Bogotá para apoyar la firma del decreto que permite la entrada en vigencia del nuevo esquema de basuras. Para también celebrar un poco el decreto que acaba de salir que ampara totalmente el gremio reciclador y para dar un respaldo a la ciudad y a la alcaldía en todo lo que se viene del proceso de basura. Hoy salimos con gusto celebrando el decreto que el señor alcalde despidió ayer. Vemos como la inclusión de los recicladores y de la cadena del reciclaje se puede dar si hay voluntad política. Ya afirmaron que están preparados para ser parte de este nuevo proyecto de la administración distrital. Nuestra tarea es sensibilizar la gente y concientizarla de la importancia de reciclar y cumplir con la ruta selectiva, o sea la ruta que recoge el reciclaje. Estamos claros en que hay un decreto de inclusión de los recicladores y que poco a poco vendrán mejoras en todo el sistema operativo. Las organizaciones aseguraron que tienen un compromiso con la pedagogía del reciclaje en Bogotá.